No viviré él Si me falta su amor Junto a ti Ser feliz Y nada más Solo no me enguegue Solo lo que tengas de sin ley Solo no me enguegue Solo lo que tengas de sin ley Yo que quiero yo de ti Yo que quiero yo de ti Yo que quiero yo de ti De ti, de ti Me falta su amor Yo que quiero yo de ti Yo que quiero yo de ti Yo que quiero yo de ti Me falta su amor No quiero perder su amor No viviré él Que el amor no se acaba Junto a ti Junto a ti Ser feliz Y nada más Solo no me enguegue Solo no me enguegue Solo lo que tengas de sin ley Solo no me enguegue Solo lo que tengas de sin ley Yo que quiero yo de ti 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 De ti, de ti Me falta su amor Yo que quiero yo de ti Yo que quiero yo de ti Yo que quiero yo de ti De ti Me falta su amor No quiero perdir su amor Yo seré feliz No quiero perderte y Nunca lo vivir sin ti No diga más En lo mismo me encuentro Ser feliz Vivaré Y cuéntra más Solo no minguey Solo lo que tenga de cine Solo no minguey Solo lo que tenga de cine Solo no minguey Solo lo que tenga de cine Solo no minguey Solo lo que tenga de cine Solo lo que tenga de cine